Pueblos de la República de Chile, amada familia, he llegado a este lugar por decisión ciudadana, desde Quilpue, paraje de Tórtola, Cuspehue, hasta la cordillera de Los Andes y mis 26 comunas del intermedio. Llego como un servidor porque siempre lo quise y lo sentí. Los que tenemos el don de la fe nos sentimos desde ahí instrumentos de la paz. Así lo sentí en la dictadura donde desde muy joven me la jugué por la recuperación democrática, a través de la no violencia activa, inclusive a punto de haber sido un detenido desaparecido más si no es por la oportuna acción de la Comisión Regional de Derechos Humanos. Hoy no tengo resentimiento ni revanchismo. Mi corazón está limpio para avanzar en la vida con mis acción, con mis sueños, mi música y mi canto, desde las micros y escenarios, llegando a ser el ingeniero cantor, académico, emprendedor y trovador de relatos y cuentos que improviso por ti, mi amor, mi amado Chile. Siempre lo dije, mis luchas son la libertad, la justicia, la equidad, la educación digna y inclusiva, por los que cultivan el alma de nuestros pueblos, por los que menos tienen y sueños les sobran. Mis luchas están por la sensatez y dar garantías a todas y todos, por la participación ciudadana y sus efectos decisorios en los destinos de este país, por los animales como seres sintientes, por nuestra naturaleza, por nuestras niñas y niños como sujetos de derechos. Mis luchas están por la plurinacionalidad, por aceptar las estructuras de poder de los hermanos originarios en el marco de nuestra institucionalidad vigente. Mis discursos están por llamar a la comunidad a decidir bien y reconocer que también nos equivocamos, reconocer que la independencia no ha sido tan pura y cristalina como lo dijimos en la campaña, unos más que otros y demasiado sobre otros, que han actuado peor que viejas prácticas políticas que denunciamos permanentemente. Y ahí, tarea para la casa. Estoy aquí para validar la política sensata, para validar la importancia de los partidos políticos, para validar lo avanzado en estos 30 años que muchos esconden el rostro por contingencias oportunistas, aunque sabemos que falta mucho injusticia, verdad, equidad y reparación. Porque no partimos de cero y porque no es comparable luchar por la democracia en tiempos de la cruel dictadura con luchar por más y mejor democracia en estos últimos años. Y esto lo digo sin haber ocupado jamás, sin haber ocupado jamás puesto alguno en gobierno, ni haber sido parte de la élite política, sino el ciudadano a pie invisible para muchos. Tampoco lo digo porque hay mayor o menor superioridad moral, sino para el análisis sensato, dado que a muchos llegaron arriba del pedestal en moralidad y los golpes de estos tres meses han sido una señal clara que la humildad, andar en verdad, y la sensatez son un valor imprescindible a considerar en la perspectiva histórica y emergente. Que era un país donde en los recintos militares no se cante la canción libre ni no bravo, cuya letra se hizo pensando en un joven que cruzaba el muro de Berlín. No quiero nombres en salones o recintos de aquellos comprometidos con las violaciones a los derechos humanos. Quiero mis fuerzas armadas cercanas a la ciudadanía, valorando el gran aporte histórico que hacen al desarrollo del país, en los campos, en las ayudas a los desastres, la labor de los puertos. Por cierto, queremos más marinas en las costas de Chile y el desarrollo que implica para los territorios. Quiero mis emblemas patrios, quiero mi himno nacional y su bandera, para que junto a las banderas de los pueblos originarios flamenen en fraternidad, reivindicación, justicia y libertad. Mi llamado a mirar a Chile para los próximos 33 años. No con las lógicas partidarias actuales. Atrévanse a decir que no a los líderes políticos que bien han hecho su pega capturando especialmente a los independientes. Valoren su independencia. Estamos como independientes aquí. Mi llamado es a considerar el reamismo político también, de que grandes ideas pueden no tener piso político y crear falsas expectativas en la ciudadanía y que queden solo como banderas de lucha. Mi llamado es al acuerdo, al consenso, a convencer y dejarse convencer. Solo así avanzaremos en nuestras diferencias. Por la paz y la fraternidad, hoy levanto la voz que se convierte en clamor de justicia y dignidad de las luchas por la libertad. Para aquellos que sueños les sobran y los límites nos desbordan, ahí presentes para construir estaremos y de la mano avanzaremos. Este es mi sueño, el que los pueblos forjan. Por todo lo dicho, todavía cantamos, todavía soñamos, todavía esperamos. Muchas gracias.